Música Acuamar ha asumido los compromisos por orden de la OISOE en la necesidad que tiene el presidente del hospital Cabral Ibar para toda la población de Santiago de las 14 provincias. Nosotros estamos trabajando en el edificio de consulta en el ala que corresponde a la 27 de febrero con sabana larga frente a hemodiálisis. Ahí van consultorios, residencias médicas y el ala sur de internamiento que está por el área de la emergencia de la Bonó y lo que corresponde al ala este que también es internamiento que está prácticamente listo. En la 27 estamos removiendo terreno para preparar la platea de la subestación eléctrica de todo el Cabral Ibar. Ahora tendrá una subestación eléctrica moderna y la idea es poder entregar en un breve corto tiempo todo este proyecto.